¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. El osito. Sí, un osito ajo un niño. Vamos aquí. O sea, no sé si has ido a golpita alguna vez aquí, pero... Está muy cerrado. No, no se ha ido, pero bueno. Tú a mi caso necesitas... Venga, resposté, ahora se va a pasarte, loco. O sea, no caigo. O sea, no, para que no le vea el espacio, soy tonto. Al puto malo. Al puto malo. Está jugando un fifa. Hostia, ya ve. Pues cae gente. Ya ves. Ah, pillaste tú el arma, ¿no? Ah, la pillaste. Ya haces tú, ¿no? Hola. Hola, hola, hola. Y si me quedo sin batería, al mando. Menos mal tú. Se me quedó así. Ayuda, ahí, please. Thank you. Ya, que tú no te vas a salvar, amigo. Al puto malo. Al puto malo. Pero no para darle al palo al pobre hermano tuyo, tío. Aquí, aquí, aquí. Tonto. Más gente. ¿Lo han matado o no? Sí, sí. Pero hay más gente, hay más gente. Más gente. ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba. Arriba como tontito. Tengo un miniscudo para ti. No sabes. Vale. Dame. Dame, dame, dame. Al puto palo. Joder, al puto palo. No para darle al palo, tío. ¿Por qué está haciendo un juego de habilidades? Ah, vale. ¿Qué? No estábamos en el palo, tío. Qué asco da la táctica. Lolo, 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 lolo. Que lo has cargado, no? Menos mal, tío. No, no, pero escucha. Luego de darle 3.000 disparos, sí. Ya, la te va a evitar eso. Ojo. Es lo peor que te puede tocar. La cool no está tan mal, pero... Eh, tengo cero balas de escopeta. ¿Tienes? Sí, sí, lo tengo. Vamos a poquillas. Que la táctica chupa balas que no veas. ¿Qué? Bajamos a socavón, que fijo hay gente. Cayó ahí, hay gente. Ojo, te va. Que no pille el arma más rota del juego, coño. Se me olvidó. Bueno. Vamos para el medio, si, ¿por qué? Sí, 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 que fijo que hay gente ahí. Ya, por eso. Lo chupaba las que no veas. Ojo, te un botico, tío. No. El puto palo. Vale, pago. No, 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 no. ¡Eres! ¡Uuuu! Me da risa a tu hermano, tío. ¡Eh, aquí hay una táctica guis! ¿Tengo táctica ya? Pero son mucho especiales. Ya volvemos a ver a porlo. No, el fijo nega es eso. Ahora mismo no sé si cayó, si cayó gente ahí. Que viene el récord corte en esta partida. No creo. Bueno, ahí quedan 50. No hay que decir esas costas. Toma, tengo dos miliscuos para ti. Bueno, uno. Ahí estás, uno de los dos. Te lo dejo ahí. Aquí vivo gente. Venga, 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 toma. Dame un miniscuos. Pielo, pielo. No tengo ningún espacio. ¿Dónde estás? ¿Qué? Conmigo. Ahí, hay dos. ¿Hay dos? Eh, solo necesito uno. No tengo espacio, tío. ¿Por? ¡Buf! Vale, vale, espérdame. Lo llevo, tío. Lo voy a más. Yo tengo... ¡Eh, gente, gente! Se están disparando por... Eh, me estoy tomando un escudo. Vale, vale. Yo se lo voy a mirar. No voy a pelear. A ver si lo veo. A ver, ¿y si tienes alguno aturo ahí? Ah, no, no, sí, obvio, obvio, obvio. ¡Oh, qué chicha! Creo que es arriba, es arriba. Tipo, por señorío, creo. Vale, va a entrar. Ah, vale, va a entrar. No hay peligro. No hay peligro. Hay que andar con táctica. Es mucha risa, tío. No, al punto, padre. Otra vez. Joder, al palo. No para de darle al palo. Eh, como hace balas de M4, que tengo muy pocas. Tengo... ¿Cuántas tienes, sí? 30. ¡No! Yo tengo... Sí, tío, quería seguir. Tío, quería ir con la bola. Te he dejado, te he dejado aquí. Ah, vale, vale, vale. Sí. ¡Astia, astia! ¡Astia, astia! ¡Astia, astia, astia! Mira, avión, tío. Otro avión bugueado con la persona que se ve saltando, pero no está saltando, tío. ¡Bien! ¡Hijo de mierda, tío! No sé cómo fallece, tío. Soy malo con el sniper. No pregunto. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ey, acaba de caer! ¿El notario? ¡Buena! Hay más gente abajo. O sea, detrás, detrás. ¡Chula de loot que hay, loco! ¡No! No tengo balas. ¿Hay más? ¡Eh, un lolito, un lolito! ¿Un balde? Sí. ¿Sí? ¿Motaste? Cuidado que queda el lolito, queda el lolito. Queda el lolito, cuidado. El lolito. ¿No está? ¿Cómo está el lolito? Cuidado que hay una trampa, tío. No, está el lolito, tío. ¡Me cago la hostia por la trampa, tío! ¡El lolito, joder! ¡Muérete, lolito! ¡Muérete, lolito! ¡Muérete, lolito, tío! ¡A chuparla, lolito! ¡A la puta! ¡La chupar! ¡No, no! Por culpa de la trampita, tío. Cuidado con la trampa, la rompiste, ¿no? ¡Hay mucho loot! ¡Hay mucho loot! ¡No te rayes por el loot! ¡Que hay un montón! ¡Ya, ya! Espérate, voy a romper la trampita, tío, tío. Sí, tú revienta trampita, hay que... Están disparando, ¿no? ¡Oh, botiquines! ¡Botiquines por aquí! ¡Ya, tú! ¡Ya pillé, ya pillé! ¡Ey! ¡Los escudos! ¡Oh, nice! Espera, tómate, mine escudos. ¡Tómate, mine escudos! ¡Y te dejo por aquí un escudo! Vale, ¿dónde? ¡Aquí, sí! Bueno, estoy reído. Vale, bueno. ¡Vente! ¡Pues si me pienso que tengo subusión, yo creo que voy a dejar el gancho, tío! ¡Es que sí, déjalo, déjalo! ¡Tómate, mine escudos! ¡Viene un avión! ¡No, no, no! ¡Joder! ¿Quieres pillarlo? ¡Eh! ¿Qué están disparando, tío? ¡Esos vienen a por nosotros! ¿Pillaste el... ...que necesito balas, tío? ¡Me han robado el compacto! ¡No tengo balas! Y... ...no sé. ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué? ¡DM4! ¡Toma! O sea, tengo, pero para spamear, tío. Y había más loot, pero no me acuerdo dónde, tío. ¿Por aquí? Había un montonazo de loot que vi, pero no me acuerdo dónde. ¡Ya abajo, tío! ¡Ya está lo de ahí! ¡Eh, vienen! ¡A ver, otro... ...el bolito, tío! ¡Vale, uno lleva... ...el bolito, tío, 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 tío! ¡Me vienen los dos a por mí! Esta toca, dice, uno. Otro también. ¿Lo matas? ¡Me lo creo, tío, tío! No, no, no. ¿Por qué está tocado el lince? La lince está tocado. ¡Vamos! No tengo materiales, tío. No tengo materiales, tío. No tengo materiales, tío. Nada. ¿Has looteado o no? No, no looteé nada. No looteé a los que acabo de matar. No maté a nadie. O sea, no looteé nada. No looteé a... Tienen botiquín acá. ¿Aca? Sí. Fíjate el botiquín. Va, voy a pillar lantaventosa, sí, yo creo, porque es que... Oh, es que necesito su fusil, pero es que, claro, alguien me ha cogido la peluenta. Y... Eh, materiales, hay. Y aquí hay otra, no. Eh, aquí hay... Toma, 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 toma. Una de cincuenta. Bueno, no tengo su fusil. Eso le raya cantidad. ¿Cuál? ¿No tiene su fusil? Pero viene un montón por ahí. Ya, ya, es que... He perdido el comportamiento. Eh, la zona, la zona, la zona. Vale, vale, aquí tengo... Aquí tengo su fusil tranqui. Ya está. Me echo el botiquín y nos vemos. Madre mía, tío. Yo en una kill, tío. No pasa nada. No te rayes con la kill, tío. No, no, no. No me rayo, tío. Antes me rayaba mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Me cae, me cae. Eh, ¿eso? Ah, eres tú, tío. Qué susto. Eh, gente, gente, gente. En sureste, sureste. Vi uno en... Con ala delta. Eso me da mucho... Me da... Que mira, son dos. No, es que no quiero morir, tío. Oh. Es que eres un mierda. ¡Guapoy! 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 Mataste a uno, ¿no? No, no, no. Ah, pensé que habías matado. Tengo un lanzador, ¿eh? Tengo un lanzador. Lo usamos y nos vamos. Lo usamos y nos vamos. Lo usamos y nos vamos. ¡Píllala! ¡Píllale! No, cabrón. No la pusiste a tiempo, tío. Estoy bugueado, tío. Estoy bugueado, estoy bugueado. Estoy bugueado. Muertos los dos. ¡Vente, vente, vente! Ah, estás tú aquí. ¿Eh, necesitas más ayuda? ¿Guapoy, hay más gente? Muerto. No me queda espacio para cohetes. Yo tengo 12 cohetes. Ah, vale. Perfecto, perfecto. No, es que... Cada día por sentido. Toma, tengo... Vámonos, 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 tío. Vámonos. Tengo... Tengo una... Una hoguera. Una hoguera. Vámonos. Claro, claro. Qué bien, qué bien, qué bien. No sé si está saliendo bien, ¿eh? Ya está, ya está. No digas nada, tío. Que se... Se gafa... Se gafa todo, tío. Ya está. Llevamos... Yo llevo 3, tú llevas 2 kills. Ya está. No sé por qué no... No sé por qué no me salen tus kills, tío. No entiendo. Eh, yodos, yodos. ¡Hostia, más gente, tío! No me la puedo creer. Esperate, no, tú. No me llamo una rueda, tío. Primero... No jugamos, tío. Por eso, pero... Aquí está muy suena. Más gente, tío. Madre mía, es que... Qué asco de la... La peña en este juego... No paran de verir, tío. Eso no pone ala. Son unos bots, tío. Un bot. Pero estás de estufo. Un bot, tío. Un bot. Estaba agachado sin hacer nada. Va, tú, que nos quedan 6. Un rift, un rift. ¿Puedes pillarlo? Sí, pero ponemos... Ponemos que... Ponemos la... ¿Puedes pillar el rift? Sí, sí, lo usamos aquí. Ven, vente. Vente, vamos a lo que... Eh, espérate, espérate. Usamos la... No, no, no puedo, no puedo. Espérate, le voy a tomar... Vale, vale, vale. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No, no, a la zona, a la zona, aquí. ¿Dónde vas? Buena, tío. Es construido una pirámide debajo del suelo. Listo. ¿Por qué me disparas? ¿De qué vas, tío? Tú, tú, sigue disparando, ¿verdad? Ya está, ya está. No tengo eso, sí. No tengo franco, tío. Abajo me hemos dejado un puñado de franco. Eh, la rift, la rift. Mierda. Ya, debemos pillarla, loco. ¿Ves? Ahora podemos ir a rushear por ahí, ya. Pues ellos están en zona, ¿no? ¿Tienen lanzadora? Sí, tengo una, tengo una, tengo una. ¿La usamos ya? ¿La usamos ya? No, no, no asomes, no asomes, no asomes, no asomes. ¿La usamos ya? Sí, no, no sé. Espera, ahora. Conos. Ahora, ahora. ¿Construye? Pero nos vamos a por ahí. No, 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 a la zona, a la zona, a la zona. A la zona, tío. Ya está. Sí. Eh, hay gente aquí, tío. No, 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 no. Eh, no, 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 no. Los dos, los dos. Busca aquí, busca aquí, busca aquí. Bueno, el otro está arriba. ¡No! Está, está tocado. No, no, creo que lo dejé. No, no, no sé si está azul. ¿Qué lo hace este? No, tío. No, 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 no. Lo siento, tío. No pasa nada, no pasa nada. Eh, ¿cuánto me has quedado? ¿Cuánto me has quedado? ¿Cuánto me has quedado? Es que es un año, era bien. No. No.